¡Ey! ¡Ey! Başab claras Comate Cum a dat soatra mica Si soc la mic pentru nasul mare În dulceaza Sí garante renasuma Re Gabriel nasuma Re Gabriel ¿El dulcează Re Gabriel nasuma You Que confTP que lo puse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!